No, pero si... No, pero si... Ah, no se creen, no está bien We get it real, we get it real ¿Qué onda gente? No lo puedo creer De regreso 7, 2, 9 Luego de mil temporadas que pudimos haber hecho Y no grabamos por culpa de Krauser Uno, dos, tres, cuatro, cinco Gente, la neta, no sé si estoy bien haciendo esto Pues Grauser, diles que estamos haciendo Bueno, banda, yo creo que les digo Que estoy haciendo un generador de energía En nuestros ratos libres ¿De energía, güey? ¿Neta? ¿Pura? ¿Para ya no pagar recibo? ¿De qué es esta mierda, güey? ¿De monstruos, güey? ¿Neta ya no le vamos a pagar recibo en la CFE? ¿Vas a hacer el reactor arco? ¿Nuclear? Es que para que tengamos superpoderes, güey Bueno, banda, aquí está la banda ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, pinche Grauser? Oye, Carlos, Carlos ¿Qué chingados? Estás como que... ¿Oscuro? No mames, soy negro y azul, güey, qué chingados Este pinche chorreadero de agua que tienes aquí Ah, no lo cierres, tío, no lo cierres Es huida en caso de emergencia Bueno, hace cuánto que no grabamos Bueno, no sé qué pedo Oigan, la gente, la gente fuera del stream La gente está muy loca ¿Vio que hicimos todo este cambio? No Lo único que no vio fue eso, güey Creo que no vieron Bueno, a lo mejor si vieron el stream, si ya se dieron cuenta Pero en nuestro rato al día En el que Krauser renacía Nos tratamos de inventar un generador de experiencia Pero pues lo acabamos como mil veces Sí, mami infinito De mami infinito, generador de mami infinito Pero es lo más triste, güey, que... A ver Que no lo vieron Ni siquiera nos salió O sea, pinches lo hicieron Y gente, ¿cuántas horas estuvimos haciendo esto? Un chingo, güey, como cuatro, no sé Un chingo, güey, como cuatro, no sé ¿Qué te parece que nos llevamos tú y yo? Sí, yo estaba en... ¿Qué te parece que nos llevamos tú y yo por la... El pinche... Ese pinche... La... 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 El mame No, no me acuerdo cómo se llama, güey El spawn Ah, ok, güey, el pinche matón Pero espérate, ¿se puede quitar esa madre? No, no se puede quitar Ahí vamos a ser un generador de experiencia, güey Ok, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Van a ser dos? Sí, güey, pues en caso de que el tuyo no falle Imagínate que el tuyo falle, güey En la madre Sí, 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 tienes razón, güey O sea, en caso de que el tuyo falle, güey, vamos a eso A ver Y por alguna razón, me gustaría creer Porque yo confío en que estos, güey No son unos biles rateros hijos de la chingada Este... Que... Que pinches... ¿Cómo se llama? Herobrine Bill y me chingó mi espada Porque yo tenía una espada con... Con experiencia 30 bien chingona Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas Y algún hijo de la chingada Que no creo que sea el tío Te has preguntado si no, simplemente no guardaste, oscurito No, güey, pues sí guardé Vale, verga, gente, hay que destruir esto O no me acuerdo Bueno, pues ya chingé No, no creo, güey, porque no tengo la experiencia Bueno, ¿qué pedo que hacer, perdón? ¿Me tienen del bañil acá? A ver, pues vamos, vamos por el... Por el spawn, oscurito Sí, vamos por el, güey Ve a ayudarle al Krauser, tío, no seas culero Sí, 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 voy Vamos a dividirnos El oscuro y yo vamos a trabajar al otro lado Y nosotros... Y ustedes dos se quedan aquí, güey Sirve que me bajó por las cocas, ¿no? Tiene que recoger poquito azúcar Para que quede una pinche Coca-Cola Azúcar, güey ¿Y cómo pa' qué, tío? La diablos está de esa, güey Una Coca-Cola, tío Que me encanta mamar, güey Oye, según yo, oscuro Según yo, tenía 30 de experiencia, güey Yo también, güey Pues yo me la gasté, güey No sé qué chingados Yo no me la gasté, güey Ah, sí, ya me acordé, güey Ya me acordé Entonces, ¿quién trae mi espada, jodidos? Eh, te has preguntado Si no la trae el Alucard, güey Hijo de su pinche madre El Alucard Ay, no mames Bueno, es posible, güey Es posible, sí, es posible En el mejor de los casos La trae ese güey ¿Ya viste este caballo? Oye Sí, es cierto, güey Se me había olvidado ¿Lo liberamos de su dolor? No, ahí déjalo El terreno profundo Déjalo, vamos a ver Que aquí está el espada Claro, ya Carne de caballo, güey Es popular en Chihuahua Te la venden como de res Aquí, güey En el... A ver Vean todas las tartasas De mamás Que ya hicimos, gente Y no nos sale Aquí está el generador, oscuro Está el generador De pichis A ver, tío Vente para arriba A ver, güey Voy para allá Vamos a tener que ¿Qué vamos a hacer, güey? Ah, la madre Con el tal No, güey ¿Para qué? Hay que hacer algo en GB, güey Hay que... No, no, no No quiero ver Nomás que nos trajimos bloques, güey Aguanta, tío Yo traigo Yo traigo algunos bloques Y de aquí puedes quitar algunos Bueno, pues sí, déjame Quita poquita arena, güey ¿Un bloque de arena? ¿Para dónde nos vamos a subir? Este Hay que elevar esto, tío ¿Qué es este? Arenisca No, esto es arenisca Hay que elevar estas paredes No tengo que dejarlo De control, carlo Lo vamos a hacer de arena, oscuro Pues no hay pedo, güey Ah, se va a caer Chingado Sí, cierto Bueno, olvide la pinche física Pendeja del Minecraft ¿Sabes qué pueden hacer, güey? Vengan acá Y hubieran destruido algo, güey Y sería que se viva Pero si la pones, oscuro Si la pones En orden Pues no pasa nada ¿O sí? Espérate Ah, chingado Es tierra Ah, cabrón ¿Por qué tierra? Ok, déjame Vamos a tapar el cuadrito, güey Nomás dejar un hoyito, güey Vamos a subir A chingar Sí, sí, sí Consigue, consigue pinche No, arena, no Porque esa La saca de tus pantalones Yo traigo piedra, güey Pero, ¿qué quieres? A ver ¿Qué por piedra, güey? Tráese, tráese Tráese a madres, tío Espérame ¿Qué, qué, 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 qué Mami quieres hacer? De hijarra, güey Échamela, güey, échamela, pues ¿Cuánto traes? Ahí atrás Esto es 64, güey Échala Te traigo otro de 58 No sé si lo quieres No, está bien Pico, güey, qué mama Pues qué, un pico de diamante, güey Para lucir Como los de la alta, cabrón Para el mame, güey Pero el pico El pico ni siquiera La graba no va, güey No, no, no No, no, guijarro, güey No, que con la graba no aparecen Mira, no sé cómo se hacen, güey La neta, no quise ver los tutoriales de los pinches niños ratas en Minecraft, güey La neta Pero Pero, pues vamos a hacer algo así como que muy casero, güey Así caserón, como Minecraft 1.0, güey Verga, güey A ver Ah, pinche puerta O sea, que de aquí vas a sacar el pinche túnel en agua, güey No, no, no va a haber túnel en el agua, güey Qué mamás Entonces Nomás un pinche Una entrada al mame Hay un pinche arriba de nuestra casa Mira, vean Oye, vean nuestra casa que desde acá se ve intensa Y sabrosa A la madre ¿Qué es por aquí, güey? ¿Lo siento con las escaleras? Güey, ya se generaron ¡Chingados, hijala, chido, güey! Te dije, güey Ya se generaron Güey, se generó uno ¡Qué verga! ¿Qué lo pongo? ¿Por dónde, dime? Espera, güey Los que ves que están elevados hay que hacer paredes Ah, sí, hay que tapar esta madre, ¿no? Sí, güey Es los tres, güey Aquí sí vale verga, güey Con pinches arena, güey La verga no pongo el caray Ya Ahí está ¡Ah! También tapa aquí para que se vengan más para adelante Necesito que me alcances, güey Para que me pases Ya estos cofres ya valen madre, ya están vacíos No solo ese, no solo ese, no solo ese Ve subiendo todos, tío No puedo subir todos ¡Tío, tío! ¡Por Dios! ¡Mayday! Sí, güey Vas poniendo este en uno a uno Te vas moviendo y así Vamos a ver, sí, jala, güey Si destapamos este, güey, oscuro Tápale, güey, un ratito Espérate, espérate, espérate Déjalos en remojo En remojo, güey Que se asienten, güey Que se asimilen Mira, güey No va a ser así que digas ¡Uy, qué chingón! Pero en lo que... Yo digo que basta con que abramos este, ¿no? Sí, es que en lo que los subs nos enseñan cómo hacerlo, güey Yo creo que va a estar bien Ah, sí, porque después de este capítulo Créeme que van a haber chingos de comentarios de ¡Ah, sí, no, eh! ¡Pinche Krauser maleta, güey! Mira, chécate, güey, hay uno O sea, no está tan mal Ya lo vi ahí, ya lo vi ahí, campeón No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si estaría bien, oscuro Eh Este... Taparle otro pedazo todavía, güey Sobres Taparle un poquito más ahí Hasta allá, mira, hasta allá Ya me lo llegamos Para que podamos pasar chido, güey Mira, este de aquí, güey Tapar este Ok Tendrás Hay que elevar todo, güey Sí, güey Toma, toma, que dejarlo, a ver Toma más A ver si no se cae, güey Dámelo, 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 dámelo Pero tíralo aquí, güey O sea, prácticamente Bueno, esto lo va a tirar así Por uno, güey Para que no se vaya a caer, güey ¿Crees que se van a generar en esta madre? Pues... Agárralo, pinche verga Debería Tal vez en este pedacito, güey Pues bueno, a ver, vamos a ver si se genera Es que, güey Bueno, pues dale Deja de lanzar, a ver A ver Es que está muy pendeja nuestra teoría, güey Qué huevones somos Nomás por no ver un video Pues tú no le querías dar views a los niños ratillos Sí, güey, no mames O sea, como Generando más feria que yo, güey Está cabrón Sí, sí, sí Hay que Súbete Hace un escalón acá Súbete aquí ¿Cuántos se generaron? No, pues uno, güey Súbete acá al lado No, no Pero está como que Muy lento el pedo Pero aquí sí Necesitamos subir Pues mira Pero Mejor que la del cruces y jala Eso te lo digo, güey ¿Para qué están estos pinches más room aquí? Yo no puse ahí, tío No, no, no Y allá arriba no destruía nada No, no, no 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 Mira, güey Tapalo un rato y ahorita volvemos, güey Ah, pues Vámonos a la, a ver Vamos Vamos a ir a ver qué hacen estos güeyes del mames Sí, güey Ya van a venir a contar mis pedos, güey Vamos a ver qué chingón Deshicieron, deshicieron esa madre, güey Este O sea, deshicieron el monumento al mame que ahí ya habíamos hecho ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah, cabrón, faltan papas Hay que traer agua, güey, pero aquí está el agua Además hay que ver que esté bien Vamos a ver, vamos a ver qué más están haciendo Déjame, vamos a darles un tour, güey Ya me bajo yo, güey Yo me voy a bajar Por la casa del tío Ah, va, pues Es que se supone que ya está casi esta verga, güey No mames ¿Sabes qué puedes hacer? Gente, caras, vente, vente Un tour por la casa del tío Tú vente, cómplete Tendrá que tener alguna Vale, madre, güey, típico Ya se estrenó el tío, güey Por albaquil huevón, güey Por no querer me ayudar Huevo Huevo A ver Eh, ahí están mis cosas bajando No lo van a agarrar, eh ¿Qué traes, tío? Trae tu espada Para mí que el tío trae tu espada de diamante Está pendejo, güey ¿Tú la traes, güey, tío? Yo tengo una espada Yo tengo una espada encantada Pero de hierro, güey Está oscuro ya Era para que tuvieras, no mames Vente, 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 vente ¿Te gusta el mame, güey? Tus pinches perros gatos, güey ¿Qué te iba a decir, negro? Este... ¿Qué sirven estos chingados? ¿Qué hacen, ah? Están matando a mis perros y a los vicos de la verga Está bien, está bien Nomás Yo te voy a hacer un caso No vas a estar llorando aquí Ya te vi, güey Ya te vi desde acá, mira Mira No, tío, juro que no Sí, caro, güey No más traigo papas, güey Estamos atorados en la pinche puerta del mame, güey Yo no puedo Yo no hice nada, tío Yo no hice nada No, espérate, pendejo Traigo mis diamantes No estés mamando Estás muerto, güey Ah, eres un pendejo, güey Quítate la chingada, güey Ah, este pendejo, güey Ay, no mames, güey Icaros, no mames Déjalo que agarraste, te vi Güey, no agarré nada Ah, güey Güey, es que no mames, tío O sea, ah, no mames Te vi No es lo mismo que tus pinches perros de mierda, güey Aquí están todas sus cosas, güey Yo no tengo experiencia para nada, güey Eres un pendejo, güey O sea, mira, chiquete Ahí está todo su iron, güey Ahí acá están sus papas Sus diamantes Sus cosas, güey Ahí están sus cosas, güey Ahí están tus cosas Puedes agarrar ¿Cuánto traías experiencias, güey? Güey, como 30, no mames No seas mentiroso, no traigas nada Ay, ¿por qué no, güey? Verga, güey, no sé qué pedo, güey Porque se cae el agua Acabas de salir No, y acabas de usar tu chingada espada, güey No, la verdad, sí, güey No trae animales Es que mames, güey Ay, güey A ver esta madre ¿Te falta algo, oscuro? Zapatos, güey Ah, no, espérate 10 Mi pico de diamante Yo en todo caso, oscuro De lo que llegué a agarrar, güey Son Es cuero Cuero Un arco Ah, estaba Estaba lleno, güey Pero creo que eran pura mugre No, está bien, güey Ya creo que ya estuvo Matados como pinche 7 perros, güey Neta Yo no maté nada, güey No, yo te maté 2 Porque, güey 12 me vinieron encima Yo no maté, güey No, 12 me vinieron encima, güey Así que No, son culeros No lo hagas de a pedo Tú puedes ver mi capítulo No maté nada ¿De qué te quejas? Tus perros son asesinos, güey Aparte los pinches perros ¿Qué pedo? Tú no te pichas salidas, güey Vamos a la gaber Bueno, ya ver en la casa del tío A chingadasas para la verdad ¿Por qué? ¿Por qué no pones? O sea, ¿por qué no para la Para la Para la salida, güey De tu casa Pones pinches platos de presión, güey Porque no sé No sé qué chingadas Yo así la quiero Parece que sí ya va a salir, ¿ah? Me gusta hacer dinfo naví Ay, vamos ya, güey ¿Nosotros qué, güey? A ver Güevo A ver ¿Qué pedo? ¿Cómo me pones tu tránsito? Que esto es marginal A ver Ah, no, mames A ver A ver A ver A ver No empieces, tío A ver ¿Qué pedo? ¿Dónde está comiendo Comer todo el mame? Ahí les llevo comida Tres, cuatro ¡Háganle para el Krauser, güey! ¿Dónde chingados está, güey? ¿Cómo nomás de bonito? Ya lo vi, ya lo vi Ahí todos nos los llevo comida A la madre Iba a contar experiencia, güey A ver El mame Para el mame de Krauser Por eso Los perros no te quieren, güey ¿Sabes qué, tío? No ganas ir a revisar ese pedo, güey Ir a revisarlo Ah, vamos ya Ahorita que es de noche, güey A ver Nada más déjame ver Tío, ya te toqué Echarle la mano a Krauser, güey ¿No les he ayudado? ¿Cómo no? Tiene forma ¿Qué crees que llevó un guijarro? Que llevó tantos burros No, pues yo sé, güey Le estás haciendo a la mamá Está loco, está loco Mira, mira, mira Pues Ahí voy Ahí voy contigo ¿Sabes qué puede ser, tío? Ya viste que Hay uno Que no pudimos elevar, güey De las torcitas Que estamos haciendo ahorita Sí, cierto Güey, sí, no mames Está bien chiquito Vale, verga, pinche O sea, es un pendejo Güey, está deforme No mames, mátalo Pendejo Voy a caer Qué miedo, güey Es un pinche pony, güey Era un pony, güey Te pasaste de miedo Ah, verga, güey Yo no era de los que querían Pony de chiquito, güey Vamos a ver, pinche Tú recuerda que Shrek es amor, güey Y ya Sí, al huevo Shrek es amor Te mamas, oscuro Te mamas Pues me dio miedo, güey Mira No mames De hecho, güey ¿Para qué quieres que nada de experiencias? Aquí está toda la zangoteadera, güey De hecho, güey Ahí viene un creeper, güey No mames Tú los matas de uno, güey No mames Pues porque ya soy GB, güey Tu chingadera se está encantada, güey No, ni de pedo, güey Este es común y corriente Es iron común y corriente Sí, corriente, así Oscuro, oscuro, oscuro Un enter, un enter No mames, ¿dónde? Vamos a chingarlo A las piernas, güey A las piernas, sí, mon ¿Traes leche? Sí lo vemos Militos closer ¿Comida? No, no, no Comida tengo Creo que ya vi Creo que ya vi Sí cae, sí cae, sí cae A huevo A huevo ¿Te agarraste la perla? No, no dejó nada, güey Ah, qué mamada Y aquí Esto Esto debe Neta, no No traes Ojo Oscuro No traigo nada, güey De virga Pocos y volverlos locos, güey ¿Tienen comida ustedes? No hay endoshida, güey Yo también no endoshida, güey ¿Qué estás haciendo, Crácer? No sé si esto jalará Pues viendo que jale esta madre, güey Pero es que todavía tiene un chingo de cosas de sobra, güey Es el que está chambeando, güey Pues si te sacó, tío, tú dices que te quejas Si hay cosas de sobra, güey Pero primero dejen que acabe esto ¿Qué pasó? Esta chingada no sirve, güey ¿Neta no hay nada? No, ni de pedo, güey Ni un pedo sucio, güey ¿Quieres que empiece a cortarlo de un lado, Crácerin? Todo lo que sobra No voy a matar a esta dañada Sí, güey A ver, déjale ese hoyo para que respiren, güey A lo mejor se morirá No, no, no Verga, vamos a seguir buscando a Ender, güey Este parece que ya va a quedar, ¿ah? Aquí, güey, aquí enfrente, mire Ah, güey, vamos a darle Una calaca, güey Trae lentes, güey, ¿ya lo viste? Pinche suaje Tiene más suaje que tú, güey Verga Oye, vamos a llevarla a Crácerin, güey Estamos muy pendejos todos Sí, sáquense a la verga Sí, vamos a ayudarlo Si quieren ver qué Pues, güey Se supone Se supone, güey Se supone que el tío, güey, le iba a ayudar O sea Oye, aquí estoy, oye, aquí estoy chingándole ¿Qué estás haciendo? O sea, yo me voy a meter a ver a su pinche capítulo, güey ¿Qué estabas haciendo? Matándome, güey, nomás Exacto, güey Oye, Icarosín, necesitamos dejarle un hoyito, güey Ya hay dos aquí ¿Neta? Sí, chingalos ¿Cuál hoyito, güey? Pues para que respiren, güey, si no se nos mueren como los hamsters ¿Qué? ¿Los zombies? Sí, mira, chécale, güey Veo uno, güey Ya son dos, güey, métete Chécale, chécale Déjame mover el pico ¡Hala, dona! Yo estoy siguiendo las pinches cuentas del video ese que me pasaste ¡Berga, güey! Se salieron ¡Ay, qué chingados! Oh, ya estoy, ya estoy, ya estoy Verga, hay otro aquí, oscuro ¡Ah, sí, jala, es sexy, entonces! Güey, es que de hecho Debería de jalar incluso si nos quedamos aquí Porque me acuerdo que en los primeros capítulos Cuando fuimos a las puertas del infierno, güey La primera parte Era de que yo estaba así, digamos, a una distancia de nada, güey Y se volvió a generar el hijo de puta Oye, güey, ¿no será que porque están tapados estos cuatro no se generan, güey? A ver, pues, vamos a quitarlos Pero, en teoría, donde yo estoy igual se decía ¡Ya viste! ¡Ah, la madre, güey! ¿Ya viste cómo se generó así? Eso es del diablo, cabrón Oye, pero en el que está, está todo cerrado Espérate Pues estaba todo bloqueado, güey Es que acá no se están generando porque, pinches Todavía está abierto, güey Tápale nomás, güey Yo necesito que alguien venga, güey, neta, güey Porque cuando se cierre esta madre, güey Vamos, güey, no hace que Espérame, espérame, déjame, pinches, comer Porque ya me estoy muriendo de hambre A ver Oscuro, ya se generó otro, güey Ah, cabrón Te digo que es cuestión de que nos quedemos ahí, güey Y se ven de generar ¿Sabes qué? No, es que está muy cabrón, güey ¿Qué pedo? Porque te iba a decir, a ver Abrimos este de aquí arriba, güey Y se supone que no puede salir, güey Aún así Entonces tú nada más llegas Y le rompe su madre, güey Pero verga, no Tanta, cabrón, güey Como son marginales, neta, nomás Andan viendo a ver qué chingos están haciendo Y puras pinches mamadas De hecho, güey No, no te creas Es ciencia, güey Sí está jalando, ya viste Ah, cabrón ¿Cómo se hacen de la pinches nada acá, güey? Sin que tengamos que irnos, güey Y aquí nos podemos quedar todo el día, güey Y tener pinches doce mil de experiencia, güey Ni de pedo, güey Va bien lento esta chingadera, güey Vamos con el cráver A ver si la deja la mejor que la de nosotros, güey ¿Ustedes fijaron un cuadrito? Vamos a tapar este pedo, entonces Vamos a dejarlo ahí, güey, pues Así, con un cuadrito No, espérate, espérate Tienen que respirar Ya, va a la verga Ya, vámonos Vamos con pinche creos Vamos, pues, para ayudarle No diga que Que no hicimos nada No hicimos nada Al rato dice Los diamantes que se generen Adentro de esa madre Son míos Güey, aunque no diga eso, güey Te los roba, güey Apenas a los vistos primero, güey Y se los pinches apaña Te los apaña Yo estoy casi seguro que va a jalar Sí o sí Con esta mierda todavía hay que quitarle Y si no, ojalá que me la chupas Yo le quité casi todo a un lado Vas a apostar otra de esas, oscuro Nada, es que no vi bien, güey No alcanzé a picar más Es que si él pierde, güey A él le toca pagar, no a ti, güey ¿Qué más? A mí Pues hay que venir a cerrarse de este pedo ¿Dónde estás, Icarus? Aquí atrás de ti Ah, ya Ya está este pedo O sea, si jala Oye, güey, patos ¿Por qué tenemos? Son pollos, güey Ay, güey, aquí parecen patos, no mames Sí, ¿tú por qué no traes casco, pinche cacarrot? ¡Ándale, tío! Sí traigo casco, no mames Porque es un pinche gato La voladora, güey Ah, tú no hice la experiencia Ah, sí, cierto, tu casco, güey Y mi armadura ya está a punto de desmadrarse, güey ¿Deberías una armadura? Deberías, tío, sacar el Iron Marrano No, digo, nomás te estás preguntando si querías Tío, deberías patrocinar Unas armaduras de diamantes ¿Eres una armadura? ¿Viste todo lo que le...? Tú, cacarrot, ¿viste todo lo que le brincó, güey? Pues sí, güey Todo lo que yo traigo Lo traigo aquí, güey Todo, todo trae el hijo de la verga desconfiado, güey Güey, le gusta, le gusta mamar, güey Le gusta mamar Yo ahí tengo mis diamantes, güey Yo ahí tengo mis diamantes Yo sé que no, yo sé que está... Déjame traigo hijarro, güey, vengo Yo traigo hijarro No sabía que... Ya para cuando llegues ya lo hice, güey No, no es cierto, güey Yo traigo hijarro Quisieras, güey, hacerlo, no mames A ver ahí, güey, yo, güey Toma, cacarrot, ven, 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 cacarrot No, dame mi hijarro, güey Al cacarrot sí trae, güey No mames, no traigo, güey Que la vean Ahí se lo llevo al arquitecto, güey A ver, sí, güey Me la encontré por ahí tirada A ver, pinche arquitecto Yo traigo unas que parecen chía, güey Pero no sé qué chingado Ah, estribo A ver, pinche arquitecto de tres varas Échalo ¿Qué quieres? Dámelos todos, tío Dámelos todos Ah, no stop, ¿no? Ah, sí Te lo dejo, atrás de ti, cruzar Oye, espérate ¿Sabes qué? Verga, no me cabe nada Espérame Sí, güey Antes de que cierre acá Tírale agua, güey, güey ¿Tú no me viste ni madre? Ah, no, ya ¿Cómo nos vamos a bajar? ¿La tiró agua? Pues, güey, si la cierras desde aquí Hay una caída de agua, no mames Ah, el cruzar se aguitaba Porque no sabía por dónde bajarse Sí, güey Aquí hicimos una bajada de agua ¿Viste, güey? ¿Es importante ponerle los champiñones estos? No sé, güey Yo los vi en un video A ver, los vamos a poner No más se está montada, güey No, quién sabe, güey A lo mejor los vamos a poner, Carlos Eso sí Si ponemos de nosotros Sí crecen, güey Ya, ya dejé Ya dejé cerrando esa madre Y tú nada más no las mueves, cruzar A ver, cruzar Ya, tú no, ya para ir Según tú contaste Según tú contaste los bloques, cruzar Pues mira Quedó exacto Y no cae el agua Eso ya es una razón Hace rato sí cae el agua A ver ¿Y si te arrastra, güey? Ah, pues más o menos Que sí, güey Sí, sí te arrastra Verga, verga Sí te arrastra, güey Sí te arrastra Bueno, negrita Y te quedas ahí Espérate, espérate, espérate Hay que empezar a cerrar ya No, perece marginal Casi me mato, güey Ya, me acabo Ya Déjame terminar esta madre Pero a la verga No, que si le sigo picando Me va a caer ¿Ya está tapado? Se ve bien oscura esa madre, güey Qué pedo ¿Dónde estás, Icaros? Aquí abajito, güey Me lancé por el Por la El túnel Bueno, más bien por la cascada, güey Que hay al final Va A ver, güey Ojalá y jale, güey Oye, pero Aunque ustedes ya se generan No va solo en la noche Sí, no, sí Sí, está totalmente Aunque Es como los Opsos 24 horas 24 horas Ah, güey Funcionan 24-7, güey Bueno, gente Ya estamos por terminar Nuestro Opsos Ah, ¿sabes qué? Hay que cerrar Que nadie cerró La otra puerta Alguien puede subir Por las escaleras y cerrar Ay, güey Y cómo chingados Ay, cómo chingados Se van a aventar Pinches Por acá, por acá, por acá No, se está Ah, ya, ya cerré, güey Ya se está cerrado Ya cerró Ya cerró Ya cerró Ya cerró Ya cerró Ya, bueno, pues Aquí Ahí voy, ahí voy ¡Ay, a verga, güey! ¡Arre, Lulú! Verde, güey Casi me rompo el estico, güey Ya ahí voy bajando ¿Y el tío qué pedo? Cómo chingados va a bajar Tío, te vas a quedar de carnada, güey Si tío, nunca terminaste esto Tío, mame Tío, mame Tío, tíos mames Llevamos 24 minutos ¿Qué pedo? Vamos, espérate Hay que probar si jala, güey No son culeros Déjenme abajo Y vamos a probar si jala, güey Acá en pinches nada, güey Oh, fuck Pues me imagino que se tiene que generar rápido, güey ¿Ya lo cerraron? ¿Ya cerraron eso? Ya, güey Pues mira, no Escuché algo, güey ¿Escuchaste un esqueleto? Verga, güey, no se ve ni mal No, está loco Están en drogas Ahí se quedan Ahí se quedan encerrados ¿Quién sabe? Pues se los puedo matar Hay un creeper acá abajo, güey No, que la verga Pero como un creeper acá abajo, güey La verdad ya me lo voy a jingar, güey A la madre Déjame, me vuelvo a asomar, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué cerraron? Verga ¿Crees que es hija de esta madre? No, no tengo idea, güey Cagan, güey ¿Cómo me cagan? Órale, culera No mames ¿Dónde pusieron escalera? Verga No sé qué es más inútil ¿Los golems, güey? Esta madre, güey Güey, ¿qué pedo con las flechas, güey? ¿Los golems? Yo creo que los golems, güey Porque gastamos iron, güey Sí, de hecho Solamente gastamos guijarro Entonces vale, verga Sí, güey Bueno, entonces Si no, el Krauser debe unos mames, ¿no? También El Krauser no la va a mamar Si no, ojalá, güey No, no aposté Sí, ¿cómo no? Llevamos 25 minutos, güey ¿Cuál 28? Yo dije 24 hace rato, pendejo Sí, de hecho Güey, es que no sé por qué Chingos no se genera, güey No está lo suficientemente oscuro No sé qué chingados, güey No está lo suficientemente denso Como tú, güey No sé qué pedo quiero hacer Llevo aquí media hora Y no... Ah, no te creas A ver, déjame, les hablo ¡Ay! ¡Pudos! ¿Pero por qué, güey? No, pues no sé qué chingados O sea, esto está idéntico, güey ¿Será que porque abajo, abajo... ¡Tú mames! Se mató al jefe ¿Sabes por qué abajo de esta mierda, no? Este, en... Tipo es hueco No es, no es liso No es montaña o algo así No mames, no creo ¿Qué pedo? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo creo que este episodio Solamente nos dedicamos a esto, güey Ahorita el que sigue Hacemos otras mamadas Para que la gente diga Qué chingados tenemos que hacer Sí, de hecho, sí, güey Porque está cabrón No, ya, cierre esa madre, güey Es como que el monumento A nuestra pena, güey Aparte... Bueno, no hay pedo, güey Sí, está bien, está bien Es como conchi Arquitectura moderna Se va a quedar en... Random, güey Se va a quedar en stand-by, güey Hasta que nos digan Cómo chingados es ser Hasta que nos digan Qué pedo Pues sí, gente Nos vamos a dedicar a otra cosa Voy a chingar un balderón ¡Ah! La pedida, un pinche creeper ¡Sobres, pues manda! Pues bueno ¡A la madre! A un pinche tío Te mamas Si me matas Nos vemos para el siguiente El capítulo, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues fíjese Ya que... Y que nos comenten Qué pinches Vergas, güey Con eso Va, pues va ¡Sobres! ¡Boy! ¡Sobres negros! ¡Boy!